¿Qué es la Mesa de Talento Femenino? Nosotros definimos que una base de datos tiene que tener tres características, una base de datos para hacer una campaña exitosa en América Latina. La primera, echa la medida. Es que no puedes saber si la política pública que tú quieres comunicar es la acertada, es la necesidad verdadera de la gente, en el caso de los senadores, diputados que ya están en ejercicio de la acción o los gobernadores, o si es lo que tú crees que es lo que quieren o creen. Gracias. Gracias. Gracias.